Esta noche quiero saludar a mi compañero de producciones El Sabrosito que lo vamos a complacer con este tema que se llama ¡Muévete! 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 ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Hasta las dos de la mañana! ¡No, Marcito! ¡Te estás pasando de sabor! ¡Hasta las dos de la mañana! Este tema se lo voy a dedicar a la comandante Dios A la bella Jazz A mi hermosísimo Dan Llamadas hoy en día ¡Paranelas del sabor! ¡Noventa y siete! La bella Indy Y el lance ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Escucha, sabrosillos! Fania 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 Noventa y siete Para la Diabla Sabores puestos Calle de Cori Y diez Los pequeños días Alemanes Andi, Maremi Todas las de Desapra El famoso Asi La Mestra Isi La Chorro Michelada Doña Diabla Y Lilla Bájate 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 Aria Adelante Buen famoso Me Infinite Más Mi chamaco Me Infinite Bájate Bájate Bájarme tu boca Tomás Picotitos de Mosque De San Sebastián Pal Barito Parca y Al Vista Coñecos de la Quinta Ária عليه Míndez In the N方面 Y llegó mi canal de Miki action ě junto ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué chiste eres tú! ¡El chino! ¡Vaya! ¡Qué chiste, Socorro Andrés! ¡Hace su corrido! ¡Same! ¡Los borros de Crisote! ¡La sacia! ¡Cerca la banda del astro! ¡Aquí tu cariño! ¡Fue el 26 por 10! ¡Sacia! ¡Diñe y Crisote! ¡Hace tres! ¡Nada más muévete tantito, chiquita! El impresionante sonido Fania 97